No hay palabras que decís. No entrevistas. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, que permiso! Que ya la entrevista de usted pasó. Permiso, espérate. Vamos, que esto va para YouTube. Loco. Amado, cuidado. Me va a dañar la funda. Prendelo, prendelo, prendelo. Está prendido ya. Deja que cruce el carro, espérate. Pero me ocurre mucho, va a hablar. Oye, el domingo, pero yo voy a decir. Ah, que... Espera, te vamos a dejar pasar el carro. Comiénzalo, comiénzalo. No, 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 que le dé pa' allá. Está bonito el fondo ahí. Dime tu veradito, Anthony, del próximo domingo. El domingo usted lo verá por moca, por fuera y por dentro. Sangre fría. No se lo pida a las 10 de la mañana por el TV. ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh!